Música ¿Recuerdas aquel beso que en broma me llenaste? Se escapó de tus labios sin querer Y asustado Por ello busco abrir En inmensa amargura De mi ser Cuando veo a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No repitas jamás No me apretes nada Que nadie le explicarte Si el beso que negaste Ya me lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Estás sola conmigo Las cosas que te digo No podrás olvidar Por compasión Unir tu labio al mío Estrecha No me apretes nada Tus billes sinES